Estamos esperando el público, y aquí como público televidente, disfruten de nuestro espectáculo. ¡Gracias! 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 ¿Quieres ver a Ricky Martin de chiquito? Ya regresamos. Cuando Robbie Rosa reemplaza a Johnny Lozada Menudo intenta internacionalizar su mercado Para esto grabaron algunos temas en inglés Como Like a Cannibal y Hope Me Que aunque tuvieron relativo éxito No pudieron compararse con los grabados en español Además se debería formar parte de sus filas Quien se convertiría en la figura más relevante Que ha dado hasta ahora al momento el grupo Menudo El famosísimo Ricky Martin Once again, you're on my mind And I'm wondering why I love you so Oh, deep inside I know I should let you go Once again, the pain, the tears All my friends say I'm a fool, I'm blind But I don't mind If I had to start again I would love you all over again All I want to ask of you Please be good to me Don't make me cry anymore Alenga esa cara Y canta con nosotros Apina tu guitarra Y comienza a soñar Hoy es el primer día Del resto de tu vida Comienza la partida Que la vas a ganar Desata las alas de su corazón Esto te lo dice un buen amigo Ponle una sonrisa a tu destino Alegra esa cara Sonríele a la gente Tu vida es diferente Si la puedes cantar Un poco de fortuna Dos cosas de alegría No se vayan Ya regresamos Porque tenemos Mucho más de menudo Un renovado Y pues juvenil Grupo Menudo Inicia un ligero repunte Con canciones como Déjame ser Búscame Me sigue pareciendo frío Pero a pesar de eso La gente sigue añorando El antiguo grupo Agua Es moja Mis ojos tristes Y mi cara Lluvia Lleva El llanto de amor Hoy se derrama Por mi alma Tu amor ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Hace un verso Mucho más que un autor Pero tu amor ¿Dónde está tu amor? En la vida hay cosas Que el dinero nunca compró Al cumplir los 20 años de menudo Nos remontamos a esa época En que teníamos 15 y 20 años Y este grupo nos hizo Llorar Rabiar Gritar Bueno, pues era un grupo increíble Se denominaba la menuditis Y todo el mundo estaba inmerso En esta crisis de amor Por el grupo menudo Aún ahora al escuchar canciones Como Fuego Dulces Besos Súbete a mi moto Quiero roto Claridad No nos podemos resistir a bailar Y cantar al ritmo De estos recordados temas En TC Creemos que hemos cumplido Nuestro deseo Y el de muchas personas De revivir Durante este corto espacio El grupo más popular De todos los tiempos De América Latina Y que lastimosamente Como menudo Ya no existe Ni habrá Nunca Nunca más Y pues chicos Yo con esto me sigo Queriendo los invitar Porque mañana A la una y media de la tarde En la hora de Mariela Voy a tener un especial De menudo Con fanáticas De este grupo Entre ellas yo Que pues me declaro La más fanática De menudo De todos los tiempos Y por eso me siento tan contenta De hacer este especial Porque fue el sueño de mi vida Pues hacer un programa De grupo menudo Pues fue corto Pero lindo Realmente Y también tengo Muchísimas entradas Para que ustedes Puedan ir Ir a ver Al grupo MDO Que está por venir Al Ecuador Con esto me despido Muchas gracias Y mañana nos vemos Con más de la menuditis A la una y media Aquí en Desde Televisión Un besito Hasta Ojalá podamos vernos de nuevo Sí Muy pronto Gracias por todo su cariño Adiós Y un beso Adiós Dos Tres 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 Gracias por ver el video.